Un nuevo episodio podría surgir entre el brasileño Neymar J.R. y el Paris Saint-Germain, PSG, si se logra que el club pueda bajar el salario del jugador gracias a una cláusula en su contrato actual, la cual además provocaría una renovación automática por cinco temporadas, según el equipe. Desde su llegada al PSG en 2017, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia, Neymar ha estado muy por debajo de las expectativas de las directiva y fanáticos del equipo, y mucho de esto ha tenido que ver con sus constantes lesiones, falta de compromiso y noches de fiesta. Sabiendo esto, el conjunto parisino no tuvo otra opción que traer a otras figuras de calibre como Kylian Mappé, posteriormente el argentino Leo Messi. Teniendo esto en cuenta, nuevamente ha comenzado a surgir los rumores de su posible salida del Parque de los Príncipes, aunque el jugador no está dispuesto a dejar el equipo con el que aún tiene tres años más de contrato y un salario astronómico. Sin embargo, la comodidad del brasileño se podría ver afectada gracias a UNS Cláusula en su contrato, la cual provocaría una renovación automática hasta 2027 y la novedad sería que tendría una salario decreciente desde ahora hasta su finalización, indicó el equipe. Pero esta cláusula tendría una condición por la que posiblemente no se dé, y es que su activación dependerá del jugador, quien tendrá que decidir si sigue en el equipo por tres temporadas más con un gran sueldo y se queda cinco años más, pero con una reducción de sus ingresos.